Si sabes que ya llevo un rato mirándote Tengo que bailar contigo hoy Vi que tu mirada ya estaba llamándome Muéstrame el camino que yo voy Tú, tú eres el imán y yo soy el EMT Me voy acercando y voy armando el plan Solo con pensarlo se acelera el pulso Ya, ya me está gustando más de lo enorme Todo mi sentido van pidiendo más Estoy quieto, amarlo sin ningún apuro Despacito Quiero respirar tu cuello despacito Deja que te diga cosas al oído Para que te acuerdes si no estás conmigo Despacito Quiero despedarte a besos despacito Firme las paredes en tu laberinto Estoy de tu cuerpo todo manuscrito Quiero beberla tu pelo, quiero hacer tu ritmo Quiero enseñar mi boca, mis lugares favoritos Déjame sobrepasar tus zonas de peligro Hasta provocar tus gritos Y que pides tu amigo Despacito Quiero respirar tu cuello despacito Despacito Deja que te diga cosas al oído Para que te acuerdes si no estás conmigo Despacito Quiero despedarte a besos despacito Firme las paredes de tu laberinto Y hacer de tu cuerpo todo manuscrito Quiero beberla tu pelo, quiero hacer tu ritmo Quiero enseñar mi boca, tus lugares favoritos Déjame sobrepasar tus zonas de peligro Hasta provocar tus gritos Y que olvide esto pido Despacito Vamos a ser en una playa en Puerto Rico Hasta que las olas griten Ay bendito Para que mi sello se quede contigo Pasito, pasito Suave, suavecito Nos vamos pegando Poquito a poquito Quiero enseñar mi boca Tus lugares favoritos Pasito, pasito Suave, suavecito Nos vamos pegando Poquito a poquito Hasta provocar tus gritos Y que olvide esto pido Despacito Pasito, pasito Quiero saving この